Hay muchos pastores que arrancan haciendo anuncios online en internet con el propósito de llegar a los inconversos de la ciudad, con el paso del tiempo aprenden a hacer, de esta forma van optimizando los anuncios y por fin quieren escalar, quieren agrandar el alcance online de la iglesia para poder llegar a más inconversos para predicar. La cosa es y está bien, no es que está mal, eso está bien y el proceso es así. Sin embargo, cuando muchos quieren aumentar la escala de la iglesia, o sea, quieren llegar a más gente, lo que hacen es poner más dinero en los anuncios y es así, funciona así. Y ahí es donde muchos pastores se asustan que dicen, uy, pero Rodo, mira, ahora el costo por el resultado creció muchísimo y eso es normal. Cuando vos tenés un anuncio, ponele que estás gastando, no sé, 10 pesos por día y ahí vos decís, bueno, listo, yo quiero aumentar, digamos, el alcance online de la iglesia, quiero aumentar el presupuesto de este anuncio. En lugar de gastar solamente 10 pesos por día, yo voy a poner acá, no sé, 50 pesos por día. Y ahí el costo por resultado a veces lo que pasa es que empieza a, digamos, aumentar y ahí muchos dicen, uh, estoy haciendo algo mal. No, no estás haciendo algo malo. Es así, funciona así. Lo que vos sí tenés que cuidar es que no te aumente, digamos, el costo por resultado de una forma muy fuera de lo que es lo normal. Para que tengas una idea, por ejemplo, de 2 a 10, yo te voy a decir en real que es la moneda que tengo en mi Facebook, pero entre 2 a 10 reales es un valor normal de conversión, ¿no? Cuando vos querés que la gente, por ejemplo, deje un mail a cambio de recibir un material de la iglesia, por ejemplo, un PDF, un ebook o lo que sea. De 2 a 10 reales es un valor que usualmente funciona bien, algo de entre eso, ¿no? Si vos lográs un valor menos que eso, te felicito, ya sos un capo del tráfico online y si te sale un resultado más que eso, bueno, ahí ya estás pagando mucho, ¿no? Entonces, es totalmente normal que cuando vos aumentes el presupuesto de tus anuncios en internet, el costo por resultado aumente también. Lo que vos tenés que cuidar es que no te suba demasiado. Por eso que es bueno siempre hacer anuncios mensuales, todos los meses hacer anuncios. Así vas a comparar con anuncios anteriores. Y un otro tip que yo creo que es bueno darte es, viste que hay meses que por ahí es más complicado hacer anuncios en internet. ¿Por qué? Ponle que vos querés llegar a los inconversos de tu ciudad y vos elegís un determinado público para llegar, ¿no? A ellos a través de anuncios pagados. Sin embargo, hay, por ejemplo, empresas que también quieren llegar a este mismo perfil de público, ¿no? A esta misma audiencia. Entonces, ¿cómo funcionan las redes sociales? Como una subasta, como una suerte de subasta. Entonces, el que paga más es el que tiene más visibilidad. Entonces, por ejemplo, hay meses que son más complicados de anunciar. Tipo, por ejemplo, noviembre y diciembre también son dos meses. Noviembre y diciembre son meses más complicados. Yo no te digo que la iglesia no debe anunciar en estos meses. Por supuesto que sí, que debe. Sin embargo, yo por ahí pondría más presupuesto para enero y menos presupuesto en noviembre y diciembre. ¿Por qué? Son meses más complicados porque hay mucha gente anunciando. Sobre todo por el Black Friday en noviembre. Y navidad y año nuevo en diciembre. Entonces, hay muchas empresas anunciando. Y bueno, la subasta como que ya hay una competencia más fuerte ahí, ¿no? Entonces, es más difícil de anunciar en noviembre y en diciembre. Sin embargo, en enero justamente el mercado ya está un poco más flojo. Porque justamente gastaron mucha plata anunciando noviembre y diciembre. Y en enero suele ser un mes donde no hay mucha competencia. Donde esta subasta en Facebook, en Instagram y en demás plataformas está más baja. Entonces, es más fácil tener una visibilidad más grande. Por ahí te conviene invertir más en el mes de enero para divulgar tu iglesia. Pero, respira hondo. Tranquilo, ¿no? Si vos aumentás el presupuesto de tus anuncios, va a salir más caro el costo por resultado. Eso es algo totalmente normal. Está todo bien con tu anuncio. Está bien. No es que vos estás haciendo algo malo. Está todo bien. Este es el camino. La cosa es cuidar más que nada para que el costo por resultado no se te vaya a la luna, ¿no? Si sube un poco, está bien. Pero si sube demasiado, ahí tenés que ver cómo optimizar tus anuncios. Inclusive hay un otro video acá en el canal. Donde ya hablamos exactamente qué formas uno puede optimizar los anuncios de la iglesia a través de la web. ¿Ok? Bendiciones. Chau, chau.